¡Suscríbete al canal! 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 Estaba corriendo literalmente, espérame, espérame, estaba literalmente corriendo y te iba a decir porque soy yo, soy el único que piensa que se corre más rápido que antes. Me lo he matado, así que no es él. Yo skippeo la verdad. Yo skippeo también. Vamos a morir. Yo no sé quién fue. Voy a skippear, pero vamos a morir. Muy bien, no sé. Oh, ¿qué vamos a morir? ¿Vas a matarnos o qué? Sí. ¿A eso te refieres? Sí. ¿A eso te refieres? Sí, asesino de mierda, asesino de mierda. Sí, lo entiendes. Se van a morir por huellas. A la primera. Hugo, a la próxima modifican las tareas, ponen menos, güey, porque somos poquitos y son muchas tareas. No entiendo esta misión. Tengo miedo. Tengo algo de temperatura, pero no entiendo. Erick, 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 erick. Tenia que hacer eso, perdón, perdón que tenia que hacer eso, quería esconder el cuerpo de Hugo y... Vótenme, soy Hugo. Muy bien, muy bien, sabía. Güey, es que vi a Hugo y quería ver si alguien venía, pero se me olvidó que podían ver el botón de reporte. Es que yo desde un principio les dije que era él, desde un principio les dije que era él. Esa técnica, yo quería hacer eso, literalmente era lo único que quería hacer. Hugo, ponme las tareas, pon una tarea de cada una, una tarea de cada una, son muchas, son muchas. No, 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 ponla todas a tope. No, güey, somos poquitos, somos poquitos, una de cada una, una tarea. Le pongo tareas largas, que no haya. Una, no, no. Una. Una de cada una, una de cada una, una de cada una. Una común, una larga y una corta. Ahí, dentro de alguien, dentro de alguien. Se entró a Lara. No la maten, eh, no sé. Empiezo. Empiezo. Un bucaque, un bucaque, güey. Qué fue, no. No. Ahí le iba a poner, hola, siete buceate. Mútense, mútense. Mútense. Mútense, mútense. Sí, sí. Ok, ya somos cinco. Cuatro hombres, una mujer. Esto es extraño. No, güey, mi perrito. No, güey, mi perrito. Lo peor del todo es que lo vi en las cámaras. Lo peor del todo es que lo vi en las cámaras. Lo peor del todo es que lo vi en las cámaras. Javier. ¿Qué fue? Javier, lo vi en las cámaras, güey. Le encima reporta el cuerpo. Pendejo, pendejo. ¿Qué? ¿Qué? No, que Marcos es un pendejo. Jajaja. No es Javier. ¿Quién es? Eh, los muertos no hablan. Los muertos no hablan. No, los muertos no hablan. Los muertos no hablan. Los muertos no hablan. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Estaba al lado de la impresora. No sé lo que es. Es Hugo. Es Hugo. Eso está en la oficina, ¿no? ¿Por qué? Erick dice que es asco cuando lo mata alguien que lo conoce. Pues todos lo conocemos. Díganle, díganle. Literal. Digo que es asco por todo, ¿no? Yo estaba junto a Lugo. Yo estaba junto a Lugo. Yo estaba junto a Lugo. Y yo estaba en el laboratorio y vi entrar a Lugo. Creo que es Lugo. Díganle el chat, díganle el chat. Es este. Díganle en el chat. Díganle en el chat. Díganle en el chat, güey. Díganle en el chat, güey. Díganle en el chat, Javier. Porque la rosa no está en llamada. Habla español. Habla en español, güey. ¿Qué fue? Uy, vas a ver, güey. Se ponen un maldito... Vuela amarillo. Vuela amarillo. Vuela amarillo. ¿O cuál amarillo? ¿Cuál amarillo? ¿Cuál amarillo? Fuiste tú. ¿Te mataste a ti mismo? La verdad es que sí. No, no, no. Ya fuera de tontería. Es que estaba cayendo mi perro. Nomás que lo molesté de mucho en mi memoria. ¿Qué asco? Sí, era. ¿Qué asco? Por puto... No son ratas. 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 Escribí por Dios con... ¿Qué rato, güey? Para que sepas. Crack. No son ratas. Que entra otra vez la rata. No se se chocas. Mira, mira. Siempre camino a flexir. Otro alguien. La mirada. A Lara, a Lara. Uh. Sigue entrando. Sigue entrando. Sigue entrando. Otro hombre. No le des todavía. No le des. No le des, maldito imbécil. Ah, ratas. No los maten. No los maten. Él es una vista enqueadora. Muétense, muétense. Soy... Ok, ya sé quién es. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Es Eric. Dijo, soy. Yo no... A ver. No es cierto. Dije, yo soy un tripulante. No más que los silenciantes. Aquí. Son imbéciles, dicen. ¿Te imaginas que sí es? ¿Te imaginas que sí es? Yo soy yo. Te lo juro, te lo juro. Está equivocado. Lo va a hacer para que no te saquen. No es ninguna duda. Otro... Es nuevo... Es que... No, termina la frase güey Se ves ultra sospechoso. ... Es que... Termina la frase güey, se ves ultra sospechoso. Alguien había esquipeado, pensé que había esquipeado Se van a morir todos Se van a morir todos ¿Cuánto que es Marco? Es Marco, es Marco Si fuera yo, no hubiera presionado el botón Cuando soy yo, casi nunca lo presiono Bueno, Marco, quédate conmigo toda la partida Arre No, no Quiere que me quede Quiere que me quede en la partida con él para después de asesinarme Quiere que me quede con él para después de asesinarme Si me quedo contigo en una partida Y te matan, obviamente van a pensar que soy yo Bueno, me quedo contigo Yo me puedo tirar de Marco Güey, no puedo con la tarjeta, literal Muévete, que yo también tengo tarjetas, no mames Yo también tengo tarjetas Yo también tengo tarjetas Ojalá Es que es que demasiado rápido dice Es Javier, es Javier, es Javier, es Javier Ay, no estoy muchacho No estamos ya Ok, es el morado No se vale decir Ah, lo viste Ah, bueno, bueno, vamos a botarla Pero no digas, güey, hasta que presiones el botón Espérense, espérense 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 Pero por qué Es que ya lo vio Ya lo vio No tenemos ni siquiera pruebas De que ya lo vio Puede ser Javier La acabo de ver saliendo de una escutilla Si Ah Bueno, un puto Viste tu chiste al morado Fúnel al morado Fúnel al morado Y Al verde Y Mira Si no es, entonces es Marco Y si no es Marco, entonces es Javier Van a A salir al pedo Azul Mira Y voto por mi, voto por mi Lo perdió el todo Era, era, era No era No era Aquí yo, güey Ah Acá es con los 30 segundos Campear en el botón Es ilegal Campear en el botón es ilegal Es Javier, güey Es Javier Es Javier, es Javier Legal, dice porque es Javier Es Javier Vamos, vamos, vamos Vamos a campear en el botón Vamos a campear Es Javier Si no soy yo Si no soy yo Y si no soy yo Es Marco Es Marco No, es el Hugo, güey Es el Hugo, güey Siento el presentimiento que es Hugo Yo no te mate, güey Mira, me voy a caer aquí Oigan, miren Miren la barrita de Eh, de tareas Miren la barrita de tareas Mirenla Mirenla, mirenla Mirenla Ah, ok, fíjese tú Ok, está bien Presionalo tú Porque luego me funan a mí No Presionalo tú Entonces no es él ¿Sabes quién es? Es Javier Es Javier Javier, ¿por qué dijiste? Si lo habías dicho Que lo habías visto en la pescatilla Si Yo lo presiono Hugo Yo lo presiono Yo lo presiono Murió Javier, murió Javier Murió Javier Murió Javier Me lo vi en las camas ¿Quién es? No sé, güey No sé, güey Rosa Es Hugo Es el Hugo Es el Hugo Yo estaba con... Yo estaba con... Yo estaba con Erick Sí, está conmigo Es el Rosa Ah, ok Oigan, oigan, oigan Escuchen bien lo que dije antes Dijo que estaba con el Rosa, ¿no? Si nomás está el Rosa Si no está el Rosa Aparte de nosotros Es el Rosa Es el Rosa Es el Rosa Es Marco Es Marco Es Marco Es Marco Es Marco Es Marco A ver, ¿cuántos somos? Ok, si no es el marco, es rosa. Sí. ¡Buenos mames! ¡No soy yo, güey! ¡Pendejos! ¡Se la está liando Hugo! ¡Se la está liando Hugo bien padre! Pero sí, nunca me toca dos veces seguidas. Nunca me toca tanto yo. Ya perdiste, Eric. Tiene retraso. Es el rosa. Es el rosa. No, es Hugo. Es Hugo. Es que dijo que era el rosa. Dijo que era el rosa. Es que... No, me va a quedar con el botón. Es Hugo. Es Hugo. Pero yo no soy. Es Hugo. Pero yo no soy. Es el rosa. Es Hugo. Te podré matar ahora mismo. Te puedo matar. Pero no puedes matar porque tienes el tiempo. No tienes el tiempo. No. Tengo como 10 segundos de tiempo. Si te puedo matar. ¡10 segundos de tiempo! ¡Sólo se puso la soga en el cuello! ¡Dijo que 10 segundos! ¡Eric, presiona el botón! Cuando fui impostor, tenía 10 segundos. A eso me refiero. ¡Sólo se puso la soga en el cuello! ¡Sólo se puso la soga en el cuello! ¿Pero qué fue? No, no sé que no soy. Es más... Es el rosa, güey. Es el rosa. ¿Por qué se retrasan tanto? Es el rosa. ¿Y por qué me sacan a mí? ¿Y por qué me sacan a mí? Estoy jugando. ¿Y por qué me sacan a mí? ¿Por qué? Te viste muy sospechoso. No te defendiste. Yo porque te viste muy sospechoso y no te viste. A la próxima no me defiendo y digo que soy yo. A la próxima digo que soy yo. No mames. No, estábamos diciendo que tú y tú no dijiste nada. Y se me hizo muy sospechoso eso, güey. ¡No mames! ¡Estaba diciendo que era el rosa! Si no es el rosa... Es el Hugo. El Hugo ya se rió. Sí, pero luego me hizo sospechar mucho. Eso yo lo dije. Es el Hugo. Javier, era Hugo. Pero yo no soy. O sea, ahorita habría dicho Gigi o algo así. Mira, ¿ves? ¿Ves? Yo no soy. Era Hugo, güey. Era Hugo. Era Hugo, güey. Me dice. Era Hugo, güey. Tienes detrás, bobo. No puedes leer, mucho. Estás bobo. Esperen a la rosa. Esperen a la rosa y al bobo. Siempre. Oye, pero entonces es mamada eso, ¿no? Y el morado. Es que esconden el cuerpo ahí. Porque si te acercas al vato y te aparece report aquí, entonces eso significa que no se... Es que no empieza, 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 empieza. Ok. A mí nunca me tocó. No llega la rosa, qué asco. ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Ahí, ahí empiezo. Cochinada, ahí está. Arre, arre, arre Ahí está, para que vean que no soy yo Arre, arre, arre Están entrando Uno más, uno más, uno más y ahí dos Ah, oigan, con la E, con la E abres Obvio Apenas te das cuenta ¿Qué? ¿En serio? Aquí Wi-Fi Aquí Wi-Fi Entren Oye, y si por ejemplo quiero hacer una cosa en plan Empízala Empízala Empízala, ya, ya Mutense, mutense Sigue entrando gente Putos todos, putos todos Arre, arre No, esperense los días Ya, ya, ya No, ya Ya, ya, ya Ugo, pon más tareas, ya somos más Pon más tareas, ya somos más La siguiente Partida Estoy escaneando por si acaso Sí, no es Javier, yo lo estoy viendo escaneando Javier, ¿tienes la misma sospecha que yo? ¿Tienes la misma sospecha que yo, Javier? De la misma persona que yo Javier, ni en cuenta Yo estoy ¿Qué sepan, Mark? ¿Estaba conmigo? Muero horas por el Mark Sí, soy yo ¿Mark? Sí, soy yo ¿Es el MarkoGamerX? ¿Ya estás grabando, Marko? ¿Estás grabando? ¿No estás cuenta? Sí, pero estás cuenta, no mames Uno En el video Este es como yo Vamos a hacer un troleo Hay un troleo que vi en YouTube ¿Qué? A ver si funciona Que vi en un video ¿Qué? ¿Qué es el Marko? A ver si cae en la música Espérate, espérate A ver, a ver si dice uno soy yo La canción Si todos te critican Tú solo di A ver si alguien dice soy yo A ver si alguien dice soy yo No, pendejo, pérate No, nadie dice Nadie se la sabe Nadie se la sabe Espérate Espérate, espérate, espérate Ya no me acuerdo de la canción Olvídalo, se cancela Es keep yo, eh No, güey, yo Me voy a poner a ver el Voy a ver el video donde lo vi El de la canción Para ahorita ponerlo en la siguiente Para ver si alguien me sigue Votaron por el negro Y el negro por el verde Uy, salseo, salseo Uy, 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 elote Salseo Elote de guerra A ver, ahí está A ver, ahí está ¿Qué piensa que en que tengamos pocas tareas nadie hace tareas? Sí, yo no estoy haciendo tareas, literal, casi Yo no más estoy viendo a quién culpar O sea, culpar a alguien No vayan a hacer cosas O sea, ver quién es, pues Sí Me vieron haciendo ¿Qué? A ver, ¿dónde está mi tarea? A ver, voy a hacer una tarea por ustedes A ver, qué veo ¿Dónde están? Acá en la izquierda Mira, para que vean Tengo una tarea en el CO2 Con la serie En el oxígeno, ¿no? Mira Sí, espérate ¡MUTENSE! ¡MUTENSE! ¡Por favor! Ah, cierto No se han muteado Uh, no, no me di cuenta El naranja me vio feo El Erick El Erick me vio feo El Erick Estaba atacando mucho Estaba atacando mucho a mí Con intenciones A ver, Marco Tengo una tarea en el telescopio Por si no se oye Y creo que esta es una de las únicas entradas, ¿no? ¿No te? ¿Hijo? No hay un telescopio ¿A que sí, pendejo? Sí, está un telescopio ¿Llegando aquí a un lado? ¿A que sí? Entrando por la base ¿Dónde está el botón? ¡Ahí ha salido el vecino! ¡Ya salió el vecino! ¡Ya salió el vecino! ¡No! ¡Hugo! ¡Tonto! ¿Por qué? ¿Por qué, Hugo? ¡Ay, no chequé! ¡No chequé! ¿Sabes quién es, güey? Vi bien sospechoso Aquí wifi, güey Aquí wifi A mí también Yo voy a votar por ahí No No sé quién es Yo es que peo Pero aquí wifi No voy a hacer Púnelo, dije Mira, tarado Tarado Es el café y el verde claro Es el café y el verde claro ¡Uy, tú pesado! Hugo Hugo Pendejo Solo por pesado Ojo Solo lo dijimos por pesado Vatos, quedan bien poquitos Ya no sé qué no lo pendejo Ah Ok Para que sepas De por ti Solo para que sepas Ok, está bien Oye, si muero El último El que estuvo Es el negro ¿Quién me sacó? Marco ¿Cómo te saco? Si no soy admin, tonto No soy admin ¿Quién me sacó la llamada? ¡Sabe Dios! Un rellé, si lo sacé No te preocupes hijito Estarás bien ¿Qué fue? ¿Quién murió? ¿Qué fue? ¡Murieron dos personas! Se funaron los que me culparon Se funaron a los que me culparon Güey, yo estaba Me siguió por un rato el aquí wifi El aquí wifi me estaba siguiendo por un rato O sea, me estuvo siguiendo Pero sí un buen rato Yo voto por aquí wifi Yo vi muy suspechísimo el aquí wifi Porque estaba Me dejó de seguir hasta que me metió Una misión en Donde está la electricidad Donde sabotean esas cosas Wifi, sal aquí wifi Estoy viendo que es el negro Uy ¿Te imaginan que no es? ¿Era? Sí, güey Ves, les dije Malditos Les dije, güey Estuve a punto de morir ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Su compañero ya sé quién es su compañero Oigan Antes de que te vayas Iniciala Y se va Y se va Síganme Síganla Síganla No me la sé No me la sé No Tue Pe na Por Chimuelo Pon Turututu Pendejo ¿Aquien se acuerda del meme del chimuelo? ¿Alguien se acuerda del meme del chimuelo? Pongan ¡Eh! Pongan turututu Pendejo Se me olvidían las misiones Se me olvidan Eres tono No hay tripulantes Bueno, igual es mejor para nosotros No me quejo Lo peor de todo es que culpe a Erika Al principio y en la partida anterior le dije que me miro feo Y fue verdad Perdón por decirlo pero se me escapó Ok, hay un cuerpo aquí tirado y nadie lo dio El verde es claro A ver, a ver, a ver Atención, mataron al negro Mataron al negro y estaba literalmente detrás de una estufilla Y literalmente nadie lo vio O sea, el amarillo estaba por ahí Y todo eso, o sea, épico Acá wifi, sí No, no esquipen, no No, es Lucy Uy, eres tonto, ¿verdad? Es el marrón, le dicen El marrón El aquí wifi, será tú, dice Me miré, yo la miré Es el Lucy Digan, tú, 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 tú nomás Tú, tú, tú Tú, tú, tú Pongan, tú, tú, tú Vota por Lucy, Eric Vota por Lucy Maldita puto Esa la mierda y no Dile eso Es Lucy, es Lucy Silencio 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 Estoy haciendo el fantasma Voy a ver las cámaras de pana Venga conmigo, porfa Me da miedo Cuida un Yo estoy contigo Ok, que alguien vaya a hacer eso, rápido, rápido, que alguien vaya, que alguien vaya, que alguien vaya, que estaré aquí Lucy no me está ayudando, Lucy, es Lucy, no me ayudo Arre, arre, Lucy Es Lucy, ¿en serio? Es tonta Estaba hasta al lado, voten por Lucy, voten por Lucy, no se sabe defender Está retorada El aquí wifi, el aquí wifi también es el otro ¡No diga! ¡Juan, me duele! Yo no juego con Lucy Dale a Lucy, maten a Lucy Funen a Lucy, funen a Lucy, funen a Lucy, funenla, funenla Y el aquí wifi Es el aquí wifi, es campeón Chingue su madre la Lucy Y el aquí wifi me votó, es el aquí wifi Lo sacamos Es el aquí wifi Y abandonó la partida Y el con... Es el aquí wifi se fue Lucy Es el rata Es el rata Es el rata Quién se aquí Quién se aquí, no te salgas Hugo, Hugo, no te vayas No se vayan Hugo, Hugo, no te vayan ¿Por qué? Voy a vigilarlo con las cámaras No, Hugo Se va a aplicar Nos van a matar, me van a matar Es el aquí wifi wifi Marco, soy un fantasma Soy un fantasma ahora mismo No te veo, bueno, no te veo Marco, te veo ahí Ponte en la izquierda Vete a la izquierda ¿De dónde estás, Marco? Ah, qué asco Sáquelo El aquí wifi El aquí wifi El aquí wifi Que no se defenda No es tema Marco Ay, este juego más cerca Me quedó la garganta El que me votó Ya Voten aquí wifi Y si no es Es Marco Si no es aquí wifi Es Marco Ok, no Sospechoso Si, era Ya ves Ya abandonó la partida El pep El que la abandonó La partida con negro Inicia la Ah, ya Tú bien Inicia 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 ¿Cuántas no gente? Ahí está Entró aquí wifi Entró otro Inicia Empieza 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 Ya Mutense 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 Se buggeó Y vi quién es el asesino Se buggeó Y me mostró A los dos asesinos Es Hugo Hugo es Hugo Y su compañero Es el Ay, se buggeó Yo no soy Se vio Se buggeó Tengo en video Lo perdón es que lo tengo en video Yo no soy Tengo en video Dice Yo no soy ¿De dónde sabes que yo soy? Voten a Saquen a Hugo Mira, si yo no estoy Es Marco Nomás les digo Es que tienen retraso Ustedes Javier, díganlo en el chavo Díganlo en el chavo Tienen retraso Ustedes Tienen retraso Nomás les digo Es Marco Es que tienen retraso Tienen retraso Ah, no No me votaron Y atacan a Javier Y atacan a Javier El negro y el amarillo Eso es sospechoso Es sospechoso Arre Saquemos de aquí Wi-Fi Y al otro Aunque es tonto Aunque es tonto Aunque es tonto Porque vi Quienes eran los asesinos Pero bueno Pero que yo no soy En realidad Ya no los vi No los vi No más Es puro mame Para levantarse ¿Ese fue un poco Estar horrible ¿Qué? ¿Qué fue? Si me muero ahora Es Hugo Con el último Que estuve Fue el Hugo Halo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacerlo? Yo ya sé que es el asesino Yo ya sé que es el asesino Vamos a reportarlo Javier Vamos a reportarlo Entre los dos Si quieres me escaneo Mira yo también me puedo escanear Mira Guáchate Guáchate Yo me estoy escaneando Güey No No le hagan caso a Marco Les dije que era Marco Les dije que era Marco Lamentablemente Javier me vio escanearme Javier me ¿Quién confió en Marco? ¿Quién confió en Marco? No tiene tanto retraso como Marco Javier me vio escanearme retrasado Javier me vio escanearme Es Hugo El cuerpo de Eric El cuerpo de Eric Es Hugo Nadie le tiene ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? Estaba cerca del botón Bueno Oigan Oigan Les digo quién es uno Les digo quién es el uno ¿Quién es uno? ¿Quién es? Es el negro El negro El negro No es ninguno de nosotros Es el negro Y muy probablemente aquí Wipi o uno de ustedes Tres Ya les dije Es el negro Es el negro Vi como me asesinó Y pensé que era Javier Literalmente pensé que era Javier Por eso dije que asco No confié en el Marco Pero no No es Javier Era El negro era tu vieja A9 Que me voten Que me voten El Akiwifi Por negro No digas eso Marco Te van a votar a ti Por racista Si Si no 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 El amarillo Es el Akiwifi El Akiwifi es del compañero El Akiwifi es del compañero Quédense aquí en el botón No A ver ¿Cuántos quedan? Uno, dos, tres, cuatro Se quedan cuatro ¡Ayúdenme! Voten Akiwifi si no es Marco Listo Güey me voy a escanearme Javier Javier me voy a escanearme Es más que suficiente Tonto Ah ok Entonces no Entonces Javier O es Akiwifi Javier no me mató Y Javier si iba a escanear Entre comillas Marco yo te estoy siguiendo Que lo sepas Javier Javier ¿Dónde estás Javier? ¿Te vienes a escanear? Estoy acabriado ¿Por qué? Te escaneaste ¿Qué es de la crisisidad? Aquí Wifi está en un lugar Donde no hay misión Aquí Wifi está en un lugar Donde no hay misión Y me voy a quedar sin voz En este video En gameplay ¿Qué fue? No Marco Aquí Wifi Es aquí Wifi Amarillo Amarillo ¿Te imaginas que si es Marco? No soy yo Me vio a escanearme este Javier Sí güey Yo lo vi Inocente Lo digo por Se imaginan Eso digo Amarillo O sea Amarillo No sabe asesinar Dice Que Que va Marco Lo que queda ¿Hola? Y vota por mí Y vota por mí Se lo escucha Mira a mí que subó Si no se le subó Era ya Se me escucha Se me escucha Ya le tocó Tres veces seguidas Hasta la KWifi ¿Qué fue? Hacker ¿Qué rata? Oiga Me escuchan No, no te escuchamos Cuando empiezan Cuando empiezan Cuando empiezan Empiezan Se me escucha Se le buggeó Se le buggeó Iniciela Ya no se unió nadie El ingenio Última partida Última partida ¿Cuántos minutos llevo De video? Pregunta Nadie me ha seguido 41 minutos 41 minutos No mames Ya, ya Finalizar el video 41 minutos Tu, tu, tu Tu, tu, tu Iniciela Última partida Papá Luchón Papá Luchón Papá Luchón Papá Luchón Papá Luchón Tipulante Y tiene un hijo Y tiene un hijo Aviso Si se comienza Saboteando Es Hugo Si muero ahora Es el papá Luchón Porque estoy El lobo tuyo Papá Luchón Erick ¿Qué haces Erick? Erick Deja de seguirme Cabrón No es cierto Es que estoy segurísimo De que eres tú Erick Es una tarea Mira, mira Si muero es Erick Si muero es Erick Yo sospecho de papá Luchón Si le estoy sincero Es papá Es papá Luchón Espéralo Espéralo No, yo creo que ¿Cómo se gira el timón este? Ah, ya sé cómo se gira Es que no sé dónde estás ya Te voy a matar Te voy a matar Vale, Marco Hola, Hugo Ok, Erick hizo Ah, como que le dolió algo Ah, le dolió algo Erick, ¿estás vivo? Ah, aquí está Erick Erick Ahí no hay misiones Hugo ¿Qué? Es Erick Se hace 22 Aquí estoy llenando el jarrón este Pero es que no jala mi pantalla touch Está en el este donde hay un calón de gasolina Ven, Hugo, ven donde estoy Quería llenar esto Nomás que no jala mi touch Aquí está Erick No, quería mi touch No jala mi touch Nadie es Erick, ¿no? Nadie es Erick, ¿no? ¿Te equivoco? Si ¿Papá Luchón? Hugo No, Hugo No, Hugo Hugo ¿Me escuchas, Hugo? ¿Me escuchas, Hugo? ¿Me escuchas? Ya le va a echar la culpa a alguien Ya le va a echar la culpa a alguien Es Erick, güey Es Erick, güey Es Erick, güey Güey, yo no soy No No creo que es Erick Si viste, Hugo Si viste el jarrón de gasolina que había ahí Javier Javier está muy caballado Javier está muy caballado Es una misión Dice Si no es Javier es Erick Si no es Javier es Erick Hugo, Hugo, Hugo ¿Viste, Marco, que no había misiones ahí? El jarroncito ese del... Es el jarrón de gasolina Si, esa es una misión No más que cuando quería mover el mouse no jalaba, o sea, no me jalaba el todo Dice, fúnenle Javier Javier Fúnenle Javier, fúnenle Javier Fúnenle Javier, fúnenle Javier Se me hace muy suscrito el Marco, eh Por culparme la rara No, ya no hablan cuando estén muertos Ya no hablan cuando estén muertos En serio Se quita la gracia del juego No, de verdad, es Eric, es Eric, es Eric, es Eric, te lo juro, te lo juro, es Marco, Hugo, no seas tonto, es Marco, es Eric, me está culpando cada rato, me está culpando cada rato, me está culpando cada rato, Eric, yo estaba haciendo la misión de la gasolina, comando saboteado, ¿Cómo se arregla esto? Es más, acabo de llenar el motorcito de la gasolina. Estás arreglando, Marco, ¿no? Sí, ya lo arreglé. Ay, qué asco, es Eric, es Eric, es Eric, me dijo qué asco. Mira, ¿ves? Mira, ven, 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 vengan, vengan ustedes dos, Hugo, ven, Hugo, ven, 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 aquí, Hugo, ven. Ay, Marco, no dejes jugar. Ay, qué asco, ¿quién presionó el botón? Ay, Marco, no soy yo, Marco, Marco, no soy yo, ¿eh? No, Marco, tú, Bernales, Javier, Bernales. Estuve a punto de decir algo. Es que o es, o es Hugo, o eres tú, o Papá Luchón, muy bien, saben que no soy yo. Marco, Marco, te estoy diciendo que no soy yo, Marco, estaba haciendo la misión, nomás que tenía la pantalla touch aquí con un botoncito que tiene aquí para que no se mueva el mouse y no me di cuenta. Eric, permíteme un momento, déjame comentarte algo, que el único que me apoyó en enfunarte fue Hugo. ¿Qué? Y el Papá Luchón nunca atacó al rojo. Ok, yo me voy ya. Ok. Mr. Sockete, perdóname. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Por qué te boté, güey? Es que mira, te lo voy a, si te soy sincero, no, le di vueltas con el ratón y el primero que cayera fue el que le iba a poner a, a dar mi voto, porque no tenía ni idea de quién era. ¿Por qué está botando por mí? ¿Por qué no? Y te está botando. Lo perdonado que sí es, lo perdonado es que sí es. ¿Qué ratas son? ¿Sí sí es? ¿Cómo son ratas? ¿Sí sí es? ¿Sí es? ¿Por qué? ¿Por qué decías? Porque, ahí te va Hugo. ¿Por qué decías? Porque me apoyaste, Hugo. Y el único que decía, Hugo, nadie me apoya en mis estupideces, nadie. Aquí finaliza el gameplay de hoy, chicos, espero que les haya gustado. Mucho, mucho matanza. ¿Por qué me dice que hay cero de diez y estamos yo y Marco? No olviden suscribirse, comentar, compartir y dar su mejor like. Y pues, eso me ayudaría muchísimo y gracias por hacerlo. Y aquí me se despide, MarkGamerX y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gusto que se suscriba. En él. Suscríbanse. ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.